Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Colitisil, producto de origen natural que te garantiza una buena digestión. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Desde que asumimos la dirección de obras públicas, trabajamos día y noche para heredar una infraestructura vial digna y moderna para todos los salvadoreños. Las obras públicas son el motor para la dinamización de la economía y el desarrollo de nuestro país. En menos de dos años, intervenimos cientos de kilómetros de calles y salvaguardamos la vida de miles de familias con obras de mitigación. Aún queda mucho por hacer, pero continuaremos trabajando sin descanso. Somos el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Hacelo por vos, hacelo por mí, hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias a los que luchan en primera línea para combatir el virus, para salvaguardar la salud y vida de nuestra gente. La nueva normalidad está iniciando y queremos acompañarlos a construir un mejor futuro para ustedes, para sus familias. Habilitamos una línea de crédito especial para los héroes de primera fila. Doctores, Fuerza Armada, Policía Nacional, enfermeros y enfermeras. Porque sabemos que su labor merece ser pagada con una mejor vida. Banco Hipotecario. Dios te salve, Patria Sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Tú eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, las familias que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Si borrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestra alma al reprendor del cielo. Grave en ella, dulce afecto al maestro y a la escuela. Infunda tu santo amor. Patria, tu historia. Blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Mi marca es una senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, mexan, tamar, tarik, testechan, guau, nuseguaui, ipan. Muxun tegu, ipan, degeman, paniguelis. Desde que asumimos la dirección de obras públicas, trabajamos día y noche para heredar una infraestructura vial digna y moderna para todos los salvadoreños. Las obras públicas son el motor para la dinamización de la economía y el desarrollo de nuestro país. En menos de dos años, intervenimos cientos de kilómetros de calles y salvaguardamos la vida de miles de familias con obras de obligación. Aún queda mucho por hacer, pero continuaremos trabajando sin descanso. Somos el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Gracias por continuar con nosotros.